¡Hey hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Se entrevistaron últimamente tanto a David Beckham como a Wade Rooney. Ambos decidieron quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, los dos mejores jugadores en la historia del fútbol. Empezamos hablando de David Beckham, el Israel Madrid. Conseguí una entrevista al diario Telán y habló sobre el duelo del argentino y el portugués por ser el mejor del mundo. David Beckham es una voz autorizada para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. El futbolista del Real Madrid habló con Telán y habló acerca de la comparación entre Messi y CR7, sorprendiendo con su elección de los dos mejores futbolistas del mundo. Esto dijo Beckham, Messi es único como jugador y no hay otro como él. Como Cristiano, que no llega a su nivel, está por encima del resto, comentó Beckham. Además, remomeró su enfrentamiento con el Rosarón y el Barca en Champions en aquel 2012-2013. En los cuartos de final de la máxima competición continental, el Barca y el PSG donde militaba por aquel entonces el británico se midieron, siendo dos empates, 2-2 en París y 1-1 en el Barça, que clasificaron al cuadro culé que fue eliminado de forma contundente en semifinales por el Bayern en el duelo, habló Beckham. Nosotros íbamos adelante, entró él y marcó el Barcelona. A pesar de mi edad, yo disfrutaba jugando con él y su equipo estuvo bien en ambos partidos. Hicimos cosas que sentimos orgullosos. No perdimos contra ellos, expresó. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. Hablamos de Wade Rooney. Como si se estuvieran turnando para declarar. Este sábado, Beckham declaró para Messi es el mejor de la historia, porque Cristiano no está a su altura. Ahora otra leyenda del Manchester United, quien jugó con CR7 en el club inglés, le encestó otro golpe al portugués hablando de Wade Rooney. El volante que está jugando en el Derby County de la segunda división de su país, aseguró que, Son los dos mejores jugadores que he visto, pero dejando a un lado mi amistad con Cristiano Ronaldo, me quedo con Messi. Hay algo diferente al resto de su juego, en una entrevista con el diario The Times. Ronaldo es letal en el área un asesino, pero Messi te tortura antes de matarte. Pues Messi, tienes la mayor sensación de que se está divirtiendo, agregó, quien ha sufrido al argentino en las finales de la Champions 2009 y 2011. A su vez habló de los récords del máximo goleador en el United 253 y de la selección de Inglaterra 53. Y con gran humildad dijo que no se ve como un definidor, citando a otros jugadores del fútbol inglés. Nunca fui un definidor. Nunca fui Gareth Lineker o Kutban Mr. Roy. Bien amigos, eso es todo. No olvides darle like al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total y activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.